Pies sobre el clutch, rápido, clutch al fondo, pasamos a primera, volvemos al acelerador y soltamos su besito clutch, ¿sigueron? Y miren aquí como voy jugando con el clutch Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy y a petición de ustedes porque, miren, ustedes mandan, ustedes me piden, yo les doy el video ¿Listo? ¿Cómo pasar pares en subida o obstáculos en subida? Esa situación de que llegas al pare y te toca frenar y el carro obviamente te va a perder potencia porque estás en una subida, ¿no? ¿Cómo pasar pares en subida? Ey, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo, tutoriales de subida sobre todo Entonces ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, entonces venimos aquí en el cambio de segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque teniendo en cuenta que vamos en calles de barrio, ¿no? En calles de barrio donde hay pares y pues más en una subida Entonces, bueno, vamos en el cambio de segunda inicialmente Pero hay un pare como se pueden dar cuenta Y además de eso, pues como está el pare, pues nos va a tocar parar Entonces, pie sobre el clutch, rápido, clutch al fondo, pasamos a primera, volvemos al acelerador y soltamos suavecito clutch ¿Sí vieron? Y miren aquí como voy jugando con el clutch, miren, es un juego entre clutch y acelerador, miren, miren Aquí me sostengo, tenía el pare, no viene nadie Acelero y suavecito el embrague, hago la pausita para que el carro no se apague y termino ¿Sí vieron? Esa es la mejor forma de hacerlo, pero es la más difícil Otra cosa es que con esa táctica ustedes van a poder también dominar, digamos, un hueco en subida Un hueco muy duro en subida, ya les muestro Voy a mostrar cómo se pasa un hueco y solo sirve con la táctica número uno, la más difícil Las otras dos tácticas no servirían para eso Toca pasar el carro por dentro un hueco muy suavecito porque vamos en subida, pero pues se pegaría duro el carro Devolvemos a primera como se dieron cuenta, acelerador y soltando suavecito Miren ese huecote que hay ahí, miren eso Entonces, undo clutch y empiezo a hacer, a jugar con el punto de retención Miren, si vieron ese huecote que hay ahí, miren Uy, el carro, a ver, acelero, miren, miren ahí Listo, ya pasamos las delanteras, que era lo más duro Ahí, si vieron, jugando con ese punto ¿Por qué? Con las otras tácticas no se podría porque uno queda quieto y ya le toca a eso uno arrancar de una Entonces no se podría con la otra táctica hacer eso Y el carro además se les apagaría Y se dieron cuenta el carro en una meca como en la zanja y quedó ahí haciendo así Si ustedes hacen la otra táctica se les va a apagar Bueno, ahora vamos a hacer la táctica con el punto de retención Listo, vamos a hacerlo con solo los pedales Pero ahora aplicando punto de retención Porque esta es la táctica ahora más fácil que hay El problema es que no en todos los carros funciona Ustedes tienen que tener el diferencial del carro cortico Si no, no les va a funcionar Entonces Venimos en segunda como siempre, es el supuesto Venir en segunda siempre porque vamos en una calle de barrio Y ahora vamos a... Entonces tenemos que pie sobre el clutch Clutch al fondo primera Me quedé muy atrás Entonces ¿Qué hago? Saco el embrague Hasta que el tacómetro se baja Acelero Y saco muy suavemente el embrague Mientras voy dando la curva ¿Pueden hacer las dos cosas al tiempo? Sí ¿Listo? Esa es la segunda táctica Esa es la más fácil que hay Ah bueno, también otra cosa ¿Por qué ustedes siempre tienen que volver a primera? Pues fácil Porque en primera es donde ustedes tienen que arrancar A esa velocidad evidentemente la segunda no les va a alcanzar Porque ustedes bajan a 0 km por hora Les toca volver a primera Sí o sí Siempre Que ustedes tengan un paro y un sea el paso Les va a tocar volver a primera generalmente Nuevamente venimos en segunda Aceleramos aquí Pues eso viene a que el carro no se cuelgue Y vamos a llegar al pari Tan pronto Ustedes vean la calle allá Para que no nos pase lo de ahorita Tan pronto vean la calle allá al fondo Paramos Pie sobre el clutch Atentos Clutch al fondo Si vieron Cuando yo ya vi la calle al fondo Accioné el clutch Venga se alcanzó Claro Ustedes vienen a 20-25 km por hora Meten clutch Y la subida les bloquea la velocidad ¿Listo? O sea ahí mismo quedan prácticamente quietos Sin necesidad de usar el freno tan duro ni nada Volvemos a primera Ponemos el freno de mano duro Duro el freno de mano Listo Vean ahí lo pusimos duro Aceleramos por ahí Un poquito arriba de 1500 revoluciones O sea Miren ahí Y ahora Empezamos a sacar el embrague Y cuando el carro se le baje en la revolución O sea ahí Y ahí empezó a tener que hacer fuerza Hacia adelante se siente Entonces esperamos a que pase el blanco En este caso Miren como tengo los pies quietos Y el carro me sale solito Y salgo a mi carril de la derecha ¿No? Como ese carro venía por la izquierda Todo bien Si vieron Está fácil Pero pues obviamente Tienen que estar atentos A saber quitar el freno de mano ¿Listo? Recuerden Si vieron como dejé los pedales quietos No tuve que hacer nada Simplemente quité el freno de mano Y el carro solo salió hacia adelante Bueno no hice en cuenta Pero me quedó marcada la GoPro en la cabeza Pero bueno listo Ustedes se preguntarán Venga y yo como Aprendo bien a hacer El equilibrio entre el acelerador Y el clutch Como se pueden dar cuenta Es la mejor táctica Pero es la más difícil ¿Listo? Hacer ese equilibrio ¿No? Mantén como sostener el carro En una subida Entonces aquí arriba Les voy a dejar a la derecha El video Para que ustedes se metan aquí Donde les estoy señalando Se meten Donde les enseño bien A sostener el carro En una subida Que lo sostengan Cosa que cuando ustedes Ya puedan arrancar Simplemente sea Acelerar un poquito más Y sacar el clutch ¿Listo? También les sugiero Mi curso en Patreon Que son unas clasitas Muy sencillas De máximo 15 minutos Pero la mayoría Son de 7 minuticos Las clases en promedio En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces ustedes Están en la academia Les sirve como guía Si en su academia No le enseñaron bien Ya les sirve como horas Y para que ustedes Refuercen mejor Sus bases Y ahora si lleguen A aprender Como ustedes Merecen aprender El curso en Patreon Lo estaré dejando Aquí como comentario Destacado abajo Ya sé que ustedes Estén viendo este video Por Facebook O por YouTube ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!